ahora pues esta gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de hecho con esta ocasión señores y les traemos la segunda parte de ecos of soul ecos del alma si vamos a probar otra clase de de guerrero en este juego ya que la vez anterior habíamos probado lo que era la arquera o archer ya ustedes pueden ver ahí entonces vamos a probar ahora otro otro dios no está donde es otro guerrero si otro guerrero en este caso vamos a ir por parte vamos a probar entonces a al warrior warrior poner el carácter check y vamos a cambiar el nombre vamos a poner entonces acá empezamos con las vestimentas no pueden ver vestimentas vamos a poner lo más azul posible poco estúpido capa azul perfecto entonces nos vamos a al face al face está más vamos a ponerlo más kawaii author ophy tatuajes donde le ponemos OUT tatuajes a ver vamos a ver hay ese es muy homo ya eso no más comedy el body está bien ya vamos a pero dejamos lo pongo el gorro no lo pongo ya vamos le ha hecho un conflicto confirm ya tenemos creado a chungo recuerden que hoy 28 de mayo sale la opa en beta de echo of soul y que vamos a jugar el anterior vídeo estaba probando lo que era el clóspeta y lo probé con la arquera o archer ahora vamos a probarlo con él warrior and the world was soiled with their blood threatening to corrupt the world tree source of all creation only by fusing her spirit with the world tree could the goddess free prevent the unthinkable from happening bueno esto ya lo vimos en el vídeo pasado así que lo vamos a saltar entonces vamos a ya aquí ya sabemos cómo se juega ok ok sabemos cómo se juega así que vamos a hacerlo rápidamente ok adiós en manos acá dice free blessing entonces Vamos a hablar con aquí Devina El Capitán Delos necesita nuestra ayuda Capitán Si Ya, es que tengo que hacer Kill the dropper Bueno, este es más o menos lo mismo Ahora lo que vamos a probar Lo que vamos a probar es El tema de Déjenme un dropper, la concha de tu hermana Aquí viene uno Listo, mate a uno, falta fighter ahora Bueno, la primera habilidad Aquí vamos a verla Es con el uno Hace Una pequeña Con el dos Bueno, con el uno entierra una pequeña cuchilla Una pequeña, muy pequeña Eso no es nada Con el dos Tira una cuchilla con poder Con el tres Tira un super cuchillazo Bueno, acá en cada habilidad aparece lo que es El El poder de ataque El damage Y todas esas cosas Ya Y ahora vamos a A donde el Capitán Delos Porque ya la ayudamos Complete Ya subí de nivel Al Subí de nivel 2 Ya Y ahora vamos a seguir hablándole A ver si tiene una Línea De nivel 3 Rescue Breia Vamos Ya 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 Pero vamos a hacer esta pues Ok 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 Entonces vamos aquí No Acá Donde está Vamos al uno Hay una Q Tengo que recoger esto al parecer Uno Seleccionar dos Puedo del estado Ya Y tengo que rescatar a los residentes Rescatar a los residentes Ahí hay un residente Rescate uno Y aquí está el otro Listo No, no quiero que me pagues Sería homosexual El F1 Sigue siendo la misma Que la anterior Arquera Que Rueda por el suelo Vamos a Hija Vamos a cobrar entonces La misión Para Seguir subiendo de nivel Rápidamente Listo Level 3 Ya Si Se Lo que Solo Es ¿Puedo Me ¿Puedo Ok Ya Que Me Diste Me Diste Algo No Cierto Back Donde Donde Era el otro Carácter Acá Y este Veamos Dice Bueno Acá cuando Este Aparece Un Un Ítem De vestimenta Como este Que es un chaleco Un peto Por así decirlo Ustedes Ponen el mouse Sobre él Y aparece La diferencia De que el que Tienen equipados Al lado izquierdo Dice Equiped Item Y el que Se van a equipar Que es el que Está a la derecha Ya Ahí ustedes Pueden ver Que El que Tengo equipado Actualmente Tiene casi La misma Estadística Que el otro Pero la diferencia Es que Tiene Dos más De HP Entonces Obviamente El que Tengo equipado Es mucho mejor Que el que Tengo en el Inventario Ya Con escape Se salen Del inventario Entonces Si Si Te puede Ayvar Ok Vamos a Hablar Con Levina Levina Bueno Ustedes Como pueden ver En el mapa Aparecen los signos De interrogación Estos signos De interrogación Es donde tienen que Dirigirse Para completar Las quests O misiones Como quieran llamarle Ven Ven Ahora nuevamente Arriba a la derecha Me aparece Una Un signo De interrogación Bueno Se los voy a apuntar Acá Como pueden ver Entonces yo me dirijo Hacia allá Para completar la misión Que tengo que Bueno de todas formas Acá abajo Aparecen los metros Como pueden ver 18 17 Va bajando Porque me voy acercando A mi A mi misión O a mi quest Perfecto Level 4 Acept Ya Entonces Como ya subí Me dio otra cosita Vamos al inventario El pack Se abre con el i A ver Nuevamente Como ya le había explicado Pueden ver Que lo que tengo equipado Es menor a lo que voy a equipar Entonces Con el botón derecho Se hace el cambio Automáticamente Ya Y el brazalete Lo mismo Botón derecho Brazalete Y pueden ver que Ya lo que tengo equipado Está ok Veamos lo que hice Tengo ya Entonces tengo que ir a Allá Arriba en el mapa Aparece el 1 Ese 1 Ese es el 1 De la primera misión Que tienes que completar Ya Entonces aquí tengo Al poder hacer que matar A este hijo de puta No No tengo que matar A ese hijo de puta Ah si Tengo que matarlo No me han dejado Matarlo ninguno Fuck Casi Listo Mate a 1 Tengo que matar a 2 Killing Filtrator Listo Mate a 2 Ahora tengo que dar Un darle Un darle Un darle Un darle Un darle Scope Listo Está dando cositas Ya Entonces ya complete Todo Y nuevamente Aparece el signo De interrogación Ahí arriba ¿Quién me tiró Algo Estúpido Imbécil Y tengo que dirigirme Allá Al signo de interrogación Para poder Completar la quest Entonces Pues complete Y ahora tengo que reportarme Con Levina Levina era la que ya habíamos visto Anteriormente Voy llegando a Levina Y seguimos con él Con las misiones Levina Quitamos la F Completed Bueno Este 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 Personaje O los personajes Que tienen Echo of Sol También se cansan Y tienen hambre Y todo eso Por ende Acá porque usted Puedes ver Aparece un huevito Es como un huevo frito Para comer Y Tienen otro item También que pueden Comprar en el shop Cuando van Haciendo misiones Aparecen Un punto Donde hay Personas que venden Artículos Aparece un chef Que vende Este Este es Weapon Merchant Este es el Armored Merchant A ver Déjame ver Si por aquí Hay un cocinero Ya Aquí Claro Aquí Hay un Ustedes pueden ver En el shop Pueden comprar Cosas Que Como comida Pociones Etcétera O una Un bolso mayor Un bolso más grande El bolso más grande Te sirve para Obviamente Ir poniendo Items mejores Ya Y Obviamente Alimentarse Entonces Vamos a Cambiar este Por eso El tiene mejor Si Lo cambiamos Esta arma Esta es otra arma Así que la vamos a cambiar También Ya Lo demás Si no les sirve En este caso Pueden ir acá Igual al shop Y pueden venderlo Acá Botón derecho No era botón derecho Si Si era botón derecho No me acuerdo O lo arrastran Parece que este no era el mismo Ya Pero Esos items También los pueden vender O los pueden tirar Simplemente al suelo Y desaparecer Específicamente Donde se vendían No recuerdo Voy a buscarlo Más adelante Pero Bueno Acá en la F Es un mailbox Donde Cuando vas completando cosas Muchas veces Te llega un correo Donde puedes abrirlo Y te regalan Items diarios Ya Vamos a cerrar Esto Esto no es nada Ya No se No es nada Queda igual Belina Soulkeeper Bien Residentes Ya Entonces Vamos a nuestra Mission Más adelante También Cuando ya van Desbloqueando niveles Le dan Un cierto tipo De mascota Esa mascota Hace que puedan ir Más rápido Por el mapa Porque se suben Arriba de ella Y Los transporta Mucho más rápido De lo que van Caminando Normalmente Ya Porque Estar caminando Todo el puto Tía en el mapa Es bastante aburrido Entonces Vamos llegando A nuestra Siguiente quest Entonces Completamos el 1 Y tenemos que matar Parece A ese Soul charter Ahí se desbloquearon Maya En nivel 5 Como pueden ver Se desbloqueó Otra skill Para poder seguir Teniendo mayores Habilidades Y se reportó Bueno de todas formas Siempre le dan Acá a la derecha Y se reportó Helen Y donde tienen que ir Ya Y obviamente Los metros Como pueden ver Van acortándose Eso quiere decir Que estamos Vamos por buen camino Y como ya están cerca Obviamente Acá arriba Aparece El signo de interrogación Donde siempre tenemos que ir Ya El mapa lo pueden minimizar Maximizar O minimizar Como ustedes quieran Rotarlo Correrlo de otra forma Etcétera Etcétera Aquí Cada misión Igual te aparece Abajo Unos pequeños ítems Esos pequeños ítems Te dan Una Te dan Lo que Te indica Lo que vas A tener Como ítem Aquí tengo Que destruir A este hijo De Putin Quieren Le salen Unas pequeñas Alas Acá A mi warrior Entonces Listo Listo Subimos al nivel 6 Perfecto Acá Miren Acá abajo Dice que Vas a ganar Una Hopesward Y tú tienes Actualmente La Trainiusward En este caso De espada Obviamente Vamos A aceptar La quest Y vamos a Completarla Para que vean Que después Cambiamos Al Hopesward Listo Colecione Un Darklight Están pidiendo Uno Solo Entonces Ahora Tengo Que Volver A On The Hillway Y como Pueden Ver Se va Acortando El Camino Entonces Obviamente Vamos Por El Camino Ya Vamos A comer Un Huevito Acá Este es El Escudo De Energía Digamos Donde Aparece Que Estás Digamos Bien O Estás Mal Ya Estoy En Rojo Así Que Voy A Siguir Comiendo Otro Huevito Aquí Entonces Ven Ya Completé La Espada La Cambio Entonces Este es Un Ítem De Quest Y Acá Hay Comida Ahí Dejo De Parpadear Un Poco El El Tema De La Energía Ya Como Pueden Ver Entonces Vamos A Respetar La Quest Tengo Que Ir Allá Hay Que Matar Estos Lobos Listo Tengo Carne De Lo Tengo Que Colectar Wolfman Ya Lo Colecté Ahora Glute Paper Scrap Vamos Arriba Entonces Como Pueden Ver Ahí Arriba Están Los Otros Lo Que Nos Están Pidiendo Que Es Glute Paper Scrap Bueno Primero Vamos A Validar La Misión Que Nos Habían Comendado Con Delos Perfecto Y Acá Ya Ya Perfecto Este mundo Necesita Más gente Como yo Perfecto Vamos a seguir Comprando la misión Ah Espérame Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que ir acá Y darle este papel Ahí se lo entregó Ya Eso fue una misión distinta Cuando acá tienen algunos ítems en su inventario Y tienen que entregárselo a alguna persona Aparece acá al lado Cuando te acercas a esa persona Y apretas solamente el icono que aparece ahí Y listo Se lo entrega Ya Entonces como pueden ver Ya terminé la misión Y Recibí mi recompensa Ahora seguimos haciendo Perfecto Misiones de Vamos para allá Misiones de level 6 y level 7 Yo voy a Perfecto Soy level 7 Ahora voy a hacer misiones de level 7 Vamos acá Y hablamos con Perfecto Entonces acá Nuevamente me aparece esta misión Y ¿Qué es lo que yo hago yo? Yo la entrego Y Otra Está Tacto Levina Esta es Levina, sí ¿Qué dice? Send Helmi Mirate Le Warglobin Start Perfecto Entonces vamos acá Ya presionamos Completamos la misión Perfecto Vamos a ver si tengo algún correo Ahí está ¿Ven? Ahí me entregó un correo Dice Get items Ya Ustedes tienen el item Perfecto Se desaparece Si quieren pueden borrar el correo después O dejarlo ahí como ustedes quieran Cerramos Y acá que dice White entered Dice Esto es Vamos a ponerle el nombre a nuestra mascota Vamos a ponerle Cochino Larry Yes Ya Tengo una mascota Y tengo que ser responsable De esa mascota Esa mascota Que me regalaron por Siete días Entonces vamos a A ver Ah acá Tengo que hablar con Nathaniel Y ahí está el animal que yo les decía Como pueden ver Mucho más rápido Salta Anda más rápido que Su personaje normal Vamos entonces Bueno El tema del guerrero Es bastante Es más cuerpo a cuerpo No es de larga distancia Este guerrero Si al parecer Estos guerreros Digamos Llegan a Un level 60 al parecer Ese es el máximo Y posterior a eso Ya obviamente Tienen todos Los desbloqueos Habilidades Y tienen que ir Solamente Upredeando Sus Armaduras Por así decirlo La ciudad más tranquila En Levens Luego Los goblinos Aparecen Y comencé a terrorizar Nuestra casa Pó Nosotros Vol边 ¿Vale? Agir She Si T earn Para Sl Ya, entramos acá A Ocupinemos Lo único que encuentro malo de este juego Que el tema del escudo Digamos, de energía y eso Se gasta bastante, bastante rápido Bueno, el guerrero al parecer Es un guerrero más de cuerpo a cuerpo Tiene, digamos Un HP un poco más incrementado Que el de lo otro al parecer Bueno, ese cuerpo a cuerpo Obviamente tienen que generar Con la mayor capacidad de HP Porque es un guerrero Obviamente de cuerpo a cuerpo Pueden ver Esto Y, en sí, este juego Es un RPG, obviamente Bastante, bastante entretenido En sí, igual Obviamente yo he jugado a otro RPG Como, por ejemplo Neverwinter Y lo encuentro un poco Neverwinter Sigue, para mí, siendo un poco mejor Por el tema del manejo del PJ Ya que aquí Tienes que manejarlo Presionando el botón derecho Neverwinter no era así Neverwinter te movía para todos lados Sin el tema de la cámara Que fuera una cámara estática Sino que tiene que ser una cámara de movimiento Conjunto con tu PJ Ok, te voy a matar primero Algo así como una tercera persona Vamos a... Bueno, en el anterior video Con la arquera llegamos solamente hasta El mapa anterior Ahora estamos en el otro mapa De Nemo's Y... Estamos viendo las habilidades De lo que es Echo of Soul El Warrior Bueno, esto ha sido un poco Más que nada Una introducción A lo que es el Warrior De Echo of Soul Como pueden ver Pueden... Con el... Con el botón Del scroll Pueden aumentar Y disminuir la cámara Dependiendo del punto de vista Como pueden ver Pueden disminuirlo bastante Entonces, si tiene una visión Más amplia Cuando van, no sé A un PvP O cosas así Ahora si quieren jugar más cerca Pueden hacerlo Y ver su personaje Entonces, como pueden ver Ya sería como casi Un primera... Un tercera persona Y hasta un primera persona Como pueden ver Entonces, acá Miren, yo voy a pelear En primera persona Casi por así decirlo Entonces Listo, muerto Ven Vamos a hacerlo Un tercera persona Y se pueden ver Más de cerca Los poderes Igual eso Un poco Bueno, si te gusta ver eso Es bastante entretenido Porque puedes ver de cerca El poder de tu Warrior De tu día raro Lo vemos acá Nunca alcanzo a ocupar el 5 Porque los mato antes Fua, quiero ocupar el 5 A ver qué es lo que hace Vamos a matar a ese Ahora sí Ahí está el 5 Nada del otro mundo Y bueno Son de aquí Son level 6 Los mapas se van desbloqueando A medida que va subiendo De nivel Obviamente Porque No puedes meterte En un mapa De level 10 Y tener level 6 Que obviamente No va a durar nada ¿Ya? Bueno Esto ha sido la introducción A Warrior De Ecop of Soul Recuerda suscribirte a mi canal Recuerda dejar Los comentarios Que es lo que te pareció Si te gustó No te gustó Recuerda compartir el video Darle like a mi página En Facebook En Facebook Darle like A este video Obviamente Compártelo En tu muro Y dejaré la descripción Obviamente De Cómo descargar este juego En la descripción del video Dejaré el link De la página oficial De Ecop of Soul Para que lo puedas jugar Si te interesó Yo me despido Soy Chun-Ku Chau 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 Chau